Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta un día más en Dragon Ball Sparking Zero. Y en el día de hoy continuamos el modo historia de Goku, donde lo dejamos la última vez que completamos la saga Saiyan. Y antes de empezar, gente, quiero haceros una pregunta, ¿vale? Quiero, bueno, primero de todo que dejéis un pedazo de me gusta, por supuesto, que ya sabéis que ayuda muchísimo a la difusión de los vídeos en YouTube y sobre todo ahora que hemos cambiado de contenido y hay que crear un poco de nuevo comunidades de cero. Bueno, no desde cero, pero casi. Y os quería preguntar una cosa que quiero que me la dejéis en los comentarios, que es que... ¿Queréis que suba el modo historia entero de todos los personajes? O sea, Geta, Gohan, Piccolo, Freezer, Black... No son muchos. ¿O queréis que suba solo... What ifs y cosas así? Dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Lo estaré viendo, ¿de acuerdo? Y eso, y lo que me digáis, pues os seguiré subiendo combates personalizados y todo eso. Que por cierto, si queréis, os lo he puesto en el Discord, aprovecho también para deciros que en el link de la descripción tenéis para uniros a mi Discord, que... Os lo enseño por aquí, ¿vale? Acabo de abrir un nuevo canal dentro del Sparking Zero, ¿vale? Que esto, por si sois nuevos, y si no os lo digo, ¿vale? Cuando entréis a mi servidor de Discord tenéis que venir a asignar rol y darle al Sparking Zero, ¿vale? Entonces se os asignará el rol de Sparking Zero, ¿vale? Aquí, en vuestro perfil, ¿veis? Aquí. Y eso os permitirá ver el servidor del Sparking Zero, si no, no lo vais a ver. Y aquí dentro está el compartir ID. ¿Esto qué es? Los combates personalizados, ¿de acuerdo? Si queréis buscar el de alguien en concreto, tenéis que meter su ID, ¿vale? Y una vez busquéis su ID, lo podéis agregar, lo podéis seguir, ¿vale? Y entonces después ya para buscar sus combates solo tendréis que buscar en seguidores, ¿vale? Entonces esto solo lo tenéis que hacer una vez, que es agregarle a mí, buscadme por mi ID. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este numerito de aquí, lo buscáis en la biblioteca mundial, ¿de acuerdo? Del Sparking Zero, me buscáis mi perfil, me dais a seguir y así podréis ir jugando todos los combates personalizados que voy a ir haciendo. De momento he hecho dos, ¿vale? Así que, bueno, os animo a que los probéis. La verdad es que uno concretamente está muy chulo, el de Black contra Baby. Los ladrones de cuerpos. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más. Vamos a darle ya a continuar y vamos allá con la saga de Freezer. Ya sabéis que el modo historia de este juego está dividido por personajes y en cada modo historia de cada personaje solo jugamos los combates que lucha este personaje. Por lo tanto, aquí ya empezamos directamente con, como estamos en el modo historia de Goku, ya empezamos directamente en la pelea contra las fuerzas Ginyu, entiendo, contra Rikun, que es lo primero que hace Goku al llegar a Namek. En la nave, Son Goku sigue entrenando antes de llegar a Namek, ha superado todos los límites y ha alcanzado un poder que nunca había tenido. Tremendo Zenkai. Freezer, el emperador del universo, llega al planeta Namek en busca de las bolas de Tracón. También llega Vegeta recién recuperado esperando hacerse con las mismas bolas. ¿Vale? Ahora nos explica un poco lo que ha estado pasando. Mirad, nos hace el resumen. ¿No? Vegeta ha derrotado a Zarbon. ¿Vale? Pero esto cuando juguemos el modo historia de Vegeta, sí que podremos luchar este combate. ¿Vale? Puede que Vegeta haya caído con los siervos del emperador, pero Freezer no tarda en llamar a los luchadores de él y de la fuerza Ginyu. Como respuesta, Vegeta se une a Kiri y los demás, pero aún así su combate contra la fuerza Ginyu no es fácil. Son Goku llega justo a tiempo, listo para lucir los resultados de su entrenamiento. ¡Vegeta! 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 Si el Hector es un gran�z ¿Que? ¿Ese? 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 ¿Este? ¿Este? ¿Ese? ¿Que? Que alegre lo dice ¿Lo sabias, chabas? ¡Eso es más rápido que el de la que le ha hecho a la fuerza de Rikung, es algo que se trata solo de ser un maldito! ¡Nosotros somos del troncordino de la vida de la giniu. Yo no puedo ceder nada. ¡Eso es! ¡Tengo que ir con el de la guerra! ¡Aaah! Bueno, que he estado practicando, ahora ya sé jugar un poco más. Ahora vais a pillar. Ahí, ahí le vas. Bueno, nos adelantamos un poco con ese ataque. Vamos a hacerlo canon, no necesito una Genki-Dama. Ahí, pillaste. Tremendos bufos me acabo de meter. Venga, a volar. Ahí, pilla. Adiós, Jace. ¿Y no lucho contra Barter? Vale, subimos la perija y este ya es el Goku medio. El Goku de Namek. Bueno, esto en realidad se lo haces a Barter. ¿Por qué se lo estoy haciendo a Jace? Son Goku le queda enseguida a dos miembros de la fuerza Guiño. El otro logra escapar, pero Son Goku ya ha demostrado eso. ¡Ostras! Esto es un Watif. Esto puede ser porque ya haya hecho un Watif anteriormente y ahora ya me lo hace directamente. Son Goku gane los demás, le cuento la verdad, pero antes de que pueda ponerse en marcha, Son Goku le da un ki muy poderoso que va hacia el Gurú. Sí, sí, sí. Totalmente Watif. Son Goku le dice a los demás que vayan directamente por las voces de Dragon. Mientras tanto se prepara de nuevo, es hora de que acabe con el Capitán Guiño. Pues sí, hemos hecho un Watif que lo llevamos arrastrando desde las agas allá. Bueno, interesante. Bueno, interesante, ¿eh? Bueno, interesante. ¿Es una verdad? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad? ¡Es una verdad! No, pero no es una verdad. Por eso, es una verdadera oportunidad de ser un超udadero especial. ¡Esto es nuevo! ¡Es una verdad! ¡Es una verdadera guerra que no sea tan divertida! ¡Es una verdadera guerra que no sé! ¡Esto es un gran verdadero! ¡Bien! ¡Vamos a aquí! Las traducciones son bastante libres. Pero bueno. Vale, Pejeta me abandona. Casi, ¿eh? Ven aquí. Sí, sí, mira. Y tiene... Tiene el diálogo específico. Teniendo en cuenta que el que ha sobrevivido es Barter. Este está guapo, eso, ¿eh? Vale, más ceniz, más experiencia, nice. De repente el Capitán Guiño empieza a reírse antes de soltar un grito ensordecedor. Al hacerlo activa una técnica con la que puede cambiar de cuerpo con Son Goku. Ahora que tiene bajo su control el cuerpo de Goku, el Capitán Guiño vuelve a la nave con sus subordinados. Son Goku los persigue desesperadamente, pero no puede alcanzarlos porque está atrapado en el cuerpo herido del Capitán Guiño. O sea, mi chico, ese no soy yo, es de chico usando mi cuerpo. Viendo que Barter no quiere seguir luchando, Pejeta acaba salvajemente con su vida. ¡Pichita! ¡Nosotros no hay nada que hacer! ¡Me gustan, no hay nada que hacer! ¡Tras matar a Barter, vegeta dirige su atención a Guiño, que se apoderó del cuerpo de Goku! No, 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 no. Sogoku corre para impedir que Ginyu realice su técnica de cambio de cuerpo y recupera el suyo en el último suspiro. ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¿Qué? ¿Qué ha hecho el Kakarot? ¿Qué ha hecho ahora? ¡Eso, me voy a cambiar a la vez a Begeeta! ¡Kakarot, Begeeta! ¡Mira la rana! ¡Eso, chico! Sogoku sospecha cuando está tan de guiño y lanza una rana entre el capitán y Begeeta. ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! Bueno, claro, ahora ya nos volvemos a la máquina de curación y ya cuando reaparezca ya está Freezer en modo forma final. Y ya ha vuelto Piccolo y todo eso. Mientras tanto, Begeeta y los demás detectan un poder inmenso precedente de su rival y muy superior al suyo. Al tiempo que se queda asombrado por la fuerza de Freezer, Son Goku acaba su tratamiento y se siente plenamente recuperado. ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! Cuando Son Goku llega al lugar del combate, Freezer está a punto de matar a Vegeta. Preventa! 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 Te... F en el chat, chavales ف Cheve en salvia! Tu sospeichita! Yo casi cupido de esperanza ha llegado a este ¿Y te pones un poco a poco? ¡Crees que eso es el Saiyajín del mundo! Así que también por eso... Y también por eso... ¡Eso! ¿Qué que ocurre? ¡Se van! ¡Claro de estaSMIC! ¡Nos tienen que ir! ¡Gohan! ¡No se van! ¡Empieza la batalla más épica del anime! Ahí está, te lo detengo todo, Freezer, ¿qué te parece? ¡Ostras, cuántas barras de vida, ¿no? ¿Me lo ha desviado? ¡Oh, toma, ahora qué, chaval! Mira, desbloqueo el Ultra Instinto en la saga de Namek. Vale, esto es la raza. ¡Ojo! Vale, mira, me puedo desaparecer a mitad. Lo quieres hacer canon, ¿eh, Freezer? No tengo ningún problema. Vale, ojo, se ha cansado. Le he roto la guardia. Tome esta. Vale, sigue cansado, sigue cansado. Cómete esta otra vez. Yo ya voy cargando esto por si acá. Levanta, hombre. ¡Oh, agarre especial! Vale, esto hay personajes en el juego que cuando agarran a según qué personajes, les hacen agarres diferentes. Y este es uno de ellos. O sea, el juego está lleno de easter eggs, gente. Este es bloqueado Ráfaga Definitivo. No sé qué es eso, pero vale. Ven aquí. Ráfaga Definitivo, igual es que ahora puedo hacerle la Genki. Y antes no podía. Vamos a probarlo. Vale, tengo que hacerlo bien. Vale. A ver si le doy. Debería darle. Cómo metes a Freezer. 100% canon, mi gente. Un chingo de esencia. Ahí tenemos los atuendos. Lo que os dije en vídeos anteriores, esperad a comprar atuendos y personajes porque algunos se van a poder desbloquear en el modo historia. La bomba de energía de Son Goku pone fina en combate largo y extenuante. Nuestros héroes ya pueden descansar. O eso creen. Hasta que... 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 Es... CREDIT Ya... ¡Yamela!! ¡G mujeres! Pode no enfermedades y triste al conflicto respira zupełnie igual a sus... Mas...иmo... Hombre, echaba de menos una cinemática aquí, eh Las todas como son Por eso, por haber visto morir a Klim delante de sus narices, Son Goku se transforma en Super Saiyan en un Super Saiyan legendario Suenan de nuevo tambores de guerra Freezer, cuyo cuerpo sobrevivió incluso en el vacío del espacio, decía lanzar sobre Namek un ataque tan potente que destruía al planeta entero Cuando Namek vive en sus últimos cinco minutos de existencia, Freezer alcanza por cien o cien por cien de su poder Vale, vamos allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Gokú? ¿Cómo estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Tú sabes que estás diciendo? ¡Hurrín, ¿no? ¡Hurrín, ¡híjole! ¡Hurrín, ¡híjole! ¡Hurrín, ¡híjole! ¡Esto su grupo... ¡No se puede hacer nada! ¡85%! ¡90%! ¡Friza! ¡Que te ребята se hagan para poder de la fuerza en la fuerza. ¡Suscríbete al al menos de tuve! ¡Que te hagan para poder de la fuerza en 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 la fuerza. ¡Vamos a ver! Es una vez más que me dure a tu piso para dejarlo... ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Que no lo Yo soy un contenido de fuerza de... Vale, vamos allá Vale, tremenda esquivada Vale, eso no lo puedo detener Pero tampoco sabía cómo esquivarlo Así que Toma ahí, golpe canon, amigo Ahí está, cómete, ahí está Epa Oye, y el sentido salvaje que yo he activado antes Te está saltando el canon, Freezer Yo no digo nada Vale, me parece que voy a palmar Vale, vale Te vas a cagar, Freezer Por listo Bueno No es que se vammen Muy bien No hay niña Vale, muy bien Voy a poner bien ¡Vamos! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Va! 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 ¿Dónde está? ¡Va! ¡Va! Hay que minearle la vida aquí! ¡Huele! ¡Va! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora lo he dineado! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Name! ¡Name! ¿Qué pasa? Joder, cómo se ha levantado tan rápido, tío. Oye, Frizzet, tranquilo. ¡Epa! Ah, vale, ¿ya quieres ir con eso? Pues mira, estoy preparado ahora. Vale, no, no estaba preparado. Pero era más cabreado mucho. O sea, estaba apretando para lanzar el Kame, tío. Y ha pasado de mi cara, pero absolutamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no cabe! Vale, lo derrotamos normal A ver qué pasa A ver si desbloqueamos el otro camino Vale, contraataques realizados, combates ganado Vale, ok Sí, bueno, de esto de momento es diferente Son gohan y los demás lo reciben con los brazos abiertos No, 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 no. No, 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 no En el camino no canon sí que hay una cinemática. O sea, ¿ya la derrotan directamente? Y no consigue el Super Saiyan. Ah, o sea, ya la derrotan directamente... Y no consigue Y no consigue el Super Saiyan ¡Ojo! O sea, vale, si no lo derrotas Ah, vale, no, no, no No, no continúa Vence sin usar una bomba de energía Vale, vale O sea, vale, aquí el camino bueno Es el que hemos hecho nosotros, evidentemente, de hacerlo canon Porque si lo derrotas sin bomba de energía Se acaba aquí la saga y no te deja continuar Vale, y es un camino sin... Sin esto, claro Y aquí sí que hay un combate más Que es, claro, derrotar a Jace Vale, vamos a intentar ahora derrotar a Barter Yo creo que esto debe ser Que lo he derrotado demasiado rápido a Jace Igual tengo que esperar a que se vaya Y se cambie por Barter A ver, esto lo voy a... Es verdad que puedo cambiar la cámara Esto se me había olvidado En las cinemáticas Bueno, claro Las pocas cinemáticas que hay Vale Vale, voy a ir bobeando un poco Lo que es eso Igual hay que hacer tiempo Vale Vale A ver, voy a dejar que me la haga Me estoy arrepentiendo Oye, te tienes que cambiar en algún momento ¿Te vas a cambiar o no? Vale, eso Si siempre hace eso, ¿de qué me sirve ganar? Claro, es que no puedo forzar de ninguna manera que se intercambie por Barter No puedo forzarlo de ninguna manera No creo que tenga que dejar que me mate Porque es que no le veo con mucha intención de cambiarse ¿Dejo que me mate? Voy a dejar que me mate Se ha protegido solo Lo que he hecho antes O sea, no sé desbloquear el camino canónico No sé desbloquear el camino canónico Ah, mira ¿Qué punto de vista? No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Pues bueno, dejádmelo Dejádmelo en los comentarios Cómo se hace Porque claro, es que es derrotar a Jace tal cual O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Que me mate él? No lo sé Pero bueno, gente Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Al menos este sí que lo hemos hecho Es What If Aunque se acababa ahí la saga Y el próximo día seguiremos con la saga androide ¿Vale? Lo dicho Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un pedazo de me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!